¿En qué consisten las prácticas en el centro educativo? El practicum del máster del profesorado se compone de 12 créditos ECTS, de los cuales 8 corresponden a las prácticas presenciales en un centro educativo. Él o la estudiante realizarán sus prácticas en el centro asignado y autorizado por el departamento de prácticas. Es importante que no se pueden comenzar las prácticas en el centro educativo sin tener la documentación validada y acreditada por la universidad. Las prácticas se desarrollarán en un horario escolar para cumplir con un mínimo de 200 horas presenciales. Es conveniente tener en cuenta que la mayoría de los centros educativos realizan su actividad académica en horario de mañana, por lo que no se puede garantizar las prácticas en horario de tarde. Igualmente, desde el departamento de prácticas se intentará asignar un centro educativo que se adapte a las necesidades laborales, académicas y personales de los estudiantes. El practicum se desarrolla en tres fases diferenciadas. Una primera fase introductoria, en la que se llevará a cabo la asignación del centro educativo, además del acceso a la documentación disponible en el aula virtual. Una segunda fase de desarrollo, compuesta por dos partes. Observación, en la que se centran los momentos principales del contexto, en el que cada alumnado realiza una toma de contacto con el centro, el entorno, el equipo educativo, las enseñanzas y los recursos que se utilizan en la práctica docente. Intervención, consistente en la aplicación práctica de las competencias adquiridas, contando con la supervisión y orientación de la tutorización externa. Una tercera fase final, basado en el proceso evaluativo en el que intervienen las dos figuras de tutorización. La tutorización externa, que computa el 40% de la nota final, que evaluará la estancia en el centro educativo. La tutorización académica, que computa el 60% de la nota final, que revisará y calificará el seguimiento, progreso y participación del alumnado, así como la estructura, estilo y contenido de la memoria de prácticas. Si la calificación de la memoria de prácticas es inferior a 5 puntos, pero se ha superado la evaluación del tutor externo, el alumnado únicamente deberá elaborar de nuevo la memoria de prácticas para que sea calificado en la convocatoria extraordinaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!